hola amigos de youtube aquí su amigo crazy video gamer la playstation 2 fat es una consola legendaria y muchos soñamos millones de hecho con que sony lance una playstation 2 classic mini pero después del bodrio que significó la playstation 1 classic mini no estamos seguros si sony va a hacer esto realidad así es que techno beat guión bajo videojuegos un youtuber de argentina al cual le mando un gran saludo está haciendo nuestro sueño realidad con su habilidad sudor y paciencia está haciendo que la playstation 2 classic mini sea toda una realidad no me crees mira el vídeo para que conozcas todo al respecto en el canal de techno beat guión bajo videojuegos podemos encontrar los tutoriales que esta persona ha estado haciendo para hacer este sueño realidad convertir una playstation 2 de la serie 79 mil es decir una playstation 2 slim en una consola mini algo muy impresionante lo vuelvo a repetir y todo esto es porque sony no creo al menos en muchos años que nos traiga de manera oficial una playstation 2 classic mini así es que usuarios como él se están encargando de hacer este sueño realidad aquí vemos que la placa principal la va a cortar esto es lo que más me asombra como logró que una placa que está cortada literalmente vaya a funcionar aquí vemos las medidas que va a tener la placa principal y lo que más me asombra es que varios chips se van a volar con este corte aquí si no puedo entender cómo es que funciona me imagino que él sabe la arquitectura perfecta de esta consola para poder ver qué es esencial y que no aquí vemos que ya está haciendo los trazos y todo lo que vemos fuera de ese tipo de cuadrado va a ser cortado para que lógicamente ahorres espacio para hacer la consola mini aquí el siguiente paso va a ser cortar literalmente de la placa principal de una playstation 2 slim esto es lo que más me asombra realmente no lo puedo creer no se me hubiera ocurrido a mí con una cegueta como podemos ver y hasta te dice que tengas precaución pues tenemos que cortarlo yo digo que con una amoladora hubiera sido mucho más sencillo pero bueno se hizo con una cegueta porque me imagino que es la herramienta que tenía a la mano no aquí vemos que sigue cortando pues las partes de esta consola y como les digo me asombra que la consola funcione así cortada y lo va a demostrar lógicamente tiene que agregar lo que cortó que es el encendido y los botones que se necesitan y las conexiones que se necesitan para que la consola funcione pero así toda cortada va a encender eso fue lo que más me asombró sus tutoriales están muy bien explicados y te dicen dónde deben de colocarse los cables para que pues todo lo que cortaste vuelva a funcionar aquí vemos que una vez conectada a la consola al televisor y a la luz va a funcionar esta es como una fase de prueba porque aquí toda la consola no está completa le falta el ventilador le falta el gabinete le falta la batería y demás pero nos va a demostrar que la consola se enciende miren cortada y todo la placa enciende algo que es muy muy bueno aquí vemos que en este en este vídeo va a agregar un este un dispositivo bluetooth para que todos los controles compatibles funcionen eso es esencial para una consola mini y algo que agradezco muchísimo que pueda tener controles inalámbricos y que controles que tenemos de otras consolas sean 100% compatibles esto la verdad excede mis conocimientos ocupó estudiarlo a sobremanera para ver si me animo a hacer una playstation 2 classic mini para mí mismo tengo que aprender mucho de él porque su conocimiento es muy muy avanzado aquí nos damos cuenta que una vez agregado ese receptor bluetooth ya puede utilizar controles como el de la misma wii funcionan perfectamente en un playstation 2 miren aquí lo va a demostrar sin choros ni más que funciona y también se van a poder utilizar controles de playstation 4 algo que también es espectacular y yo creo que es la opción más viable que un control de playstation 4 sea compatible quizás también el de playstation 5 lo sea no lo sé hay que ver tutoriales futuros de este canal ya por último lo que sigue es hacer lo que viene siendo el este gabinete o el bueno el que es pues donde va a colocarse toda esta idea al principio se comenzó con cartón que es como la idea base los cortes para que todo quede excelente ese material que no sé exactamente qué es creo que es el magnético o plástico grueso no lo sé aquí si no 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 les podría ayudar pero este es el resultado final una consola consola que es este hecha en casa pero muy bonita y muy muy respetable muy respetable techno beat bajo videojuegos dijo que va a ser otro tutorial demostrándonos cómo hizo este gabinete al pie de la letra y también demostrándonos cómo es que hizo este el interior pues que es lo que contiene el interior de este case custom que podemos ver tiene salida hdmi tiene entrada para disco duro de laptop tiene ventilador para que la consola no se caliente y tiene el encendido en la misma posición que el playstation 2 fat aquí vemos el adaptador de red que también lo incluye pero esta vez nada más para poder colocar el disco duro de laptop y ya nada más se inserta tal cual como una playstation 2 fat y eso es de agradecer todos los que amamos esta consola agradecemos esto es un sueño hecho realidad es muy fiel al original y para que sea 100% fiel también se le hizo la base auténtica para poner la consola en modo vertical e incluso poder girar el logotipo de playstation me imagino que ese logotipo el logotipo de sony y de las memorias se fueron fueron extraídos de la consola original para poder para que sean el 100% genuinos es es muy bonito aquí vemos que tiene el botón de encendido y en vez de tener el botón de abrir la bandeja es un botón bluetooth que es para sincronizar los mandos me imagino aquí creo que se va a sincronizar el mando de playstation 4 para que vean que si funciona va a encender el led cuando ya está en paralelo con el control y aquí podemos ver que la consola es una consola modificada con disco duro algo que es un deleite porque podemos jugar prácticamente toda la librería de juegos de playstation 2 en una consola playstation 2 fat mini que es como un tipo bootleg bueno no sé cómo se diga exactamente aquí vemos que también los puertos usb funcionan algo que también es esencial aquí vamos a ver que en la sección de juegos usb ahí está el virtud tenis 2 funciona así es que es una consola 100% funcional y con controles inalámbricos y ya para finalizar se va a ejecutar el god of war 2 que es un juego legendario de playstation 2 sin más estoy asombrado les invito a que sigan el contenido de tecno beat y un bajo videojuegos sus tutoriales me han impresionado y yo próximamente intentaré hacer mi playstation 2 classic mini porque sony no creo que lo haga de manera oficial así es que nosotros mismos tenemos que hacerlo sin más me despido